Yo vengo escuchándolo hace mucho tiempo, mucho tiempo, a Gustavo Vera. Hoy es legislador, es un hombre de bien común, pero es un hombre que también de la Alameda. Hola Gustavo, muchísimas gracias. Hola, señor, ¿cómo estás? ¿Qué significa esta bomba, esta intervención en la sala? Bueno, por un lado, cuestiones que nosotros hace 11 años que venimos denunciando. Había un territorio liberado, había una mafia que regenteaba talleres clandestinos con trabajo esclavo. Había en ese territorio liberado extorsión, había también tráfico de armas, tráfico de trupefacientes. Todas estas cuestiones son reales, pero también es real que había cientos de miles de personas que trabajaban para la salada. ¿Cientos de miles? Cientos de miles distribuidas en 30.000 talleres que son proveedores de la salada, más otros miles de puesteros. Frente a los cuales nosotros tuvimos debates públicos con Castillo, porque junto con Enrique Martínez, el presidente del INTI, cuando era presidente del INTI allá por el domingo... Enorme, enorme. En 2008, 2009... Gran respeto, gran respeto a Enrique Martínez. Enrique hizo un cálculo muy simple. Calculó cuánto salía poner en blanco todo el mega emprendimiento de la salada. Ah, mirá, mirá qué interesante. O sea, cuánto salía poner en blanco los 30.000 talleres clandestinos para que cobran... ¿30.000 talleres? 30.000. Para que cobren el salario colectivo de convenio de los costureiros. Claro. ¿Cuánto salía poner a los miles de puesteros en el convenio colectivo de comercio? Sí. Y llegó a la conclusión que si todo eso se regularizara bajo convenio colectivo de trabajo, aún así la salada vendería un 43% más barato que los shopping. Imposible. Hoy vende un 70. Sí. Pero vos fijate que si pusiera en condiciones dignas de trabajo... Claro. A todas esas miles de personas, si no hubiera un territorio liberado, si no hubiera una avaricia de mafia, todo eso regularizado permitiría que sea el shopping popular 43% más barato y seguiría siendo perfectamente competitivo. Ahí utilizaste una palabra que es territorio liberado. En diferentes momentos, en diferentes gobiernos, en diferentes intendencias, en interés... Digo, alguien miró para otro lado. Todos miraron para el costado. De hecho, a ver, Castillo financió campañas de oficialistas y de opositores. Mirá vos... Hay que recordar. Yo, por ejemplo, no podía creer cuando vi un tuit de Lisa Carrió diciendo por fin se termina con la mafia de Salada. Perdón. Año 2009. Coalición Cívica. Lidita Carrió. Pero, Prat Gay, primer candidato diputado, defendiendo a la Salada con Castillo adentro. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? A cambio del financiamiento de la Salada al partido de Lidita. Que me lo desmienta. ¿Qué me lo desmienta? Que me desmienta que no financió a Cobo. Que me desmienta que no pertenecía al aparato radical. Que me lo desmienta. O sea, digo, Castillo no pudo hacer lo que quiso solamente por la protección de su aliado principal que era la jefatura de la Bonaerense. También lo ayudó la federal, lo ayudaron algunos gobiernos. Hay que recordar cuando el gobierno de Scioli mandó concretamente inspeccionar y le tiraron huevos a este inspector, a Santiago Montoya. Hay que recordarlo. Hay que recordar cuando Enrique Martínez quiso regularizar y Castillo se reía y no decía por televisión, las únicas facturas que yo respeto son las de la panadería. Yo digo algo, vos hablaste de un territorio, pero hablamos de personas. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo? Y cientos de miles, sí. Ahora, ¿nosotros qué proponemos? Yo no quiero tener clandestinos, vos tampoco. No, no, no. Lo que le estamos reclamando al gobierno y lo que le estamos reclamando a la justicia interviniente es que, por un lado, lleven ante la justicia a quienes cometieron hechos mafiosos, pero preserven el trabajo en condiciones dignas de quienes estaban siendo sometidos a situaciones de trabajo precario. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo virtuoso, digo porque siempre se habla de lo no virtuoso. Año 2007, el juez federal Torres allana un taller clandestino donde había un montón de gente hacinada, ¿sí? Pero en vez de sacar el lugar y de tirar la máquina en un depósito, el juez Torres incautó las máquinas y con la ayuda de la Alameda le exigió al gobierno que montara un polo textil. Ese polo textil fue administrado por el INTI. Esas máquinas fueron a parar ese polo textil. Esos costureros fueron a trabajar ese polo textil. Y hoy trabajan 10 cooperativas, Melgar 47, polo textil, centro demostrativo de indumentaria. Y todo blanqueado. Exactamente. Y hoy trabajan totalmente registrado. Decime una cosa. ¿Cómo un hecho delictivo? Te voy a dar un segundo ejemplo. Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Sí? Cordón, frutio, hortícola, batancia, repapá. Sí, claro. 180 trabajadores reducidos a la esclavitud con menores. Interviene el juez federal Inchauti y en vez de cerrar el campo, mete preso al dueño, pero en vez de cerrar el campo, le ordena al Estado que administre el campo, que los chicos vayan a la escuela, que los trabajadores sobre el salario de convenio. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy el gobierno de la provincia? ¿Qué le sugeriste? Tiene que intervenir estatalmente en la salada, tiene que ayudar a todos los proveedores de la salada a regularizarse y ponerse en blanco bajo convenio colectivo de trabajo. Lo mismo con los puesteros y el Estado tiene que ser el regulador de esos cientos de miles de personas. Decirme una cosa, Castillo tenía una nave, hay tres naves más, ¿quién las maneja? Bueno, una la maneja Quique Antequera y hay otra más que la manejan otras cooperativas, digamos, pero... Está todo blanqueado eso. No, 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 ahí hay todo tipo de regularidad. ¿Y por qué le cayeron a Castillo? Por eso nosotros... Bueno, porque Castillo, por lejos, pero por lejos en materia de territorio liberado y cantidad de delitos superaba con creces a sus competidores, pero con creces. Castillo era el que tenía más impunidad. Castillo llega de la mano de la jefatura de la bonaerense. O sea, Castillo desplaza al histórico fundador de la salada, que fue un boliviano de apellido Rojas que muere ahorcado, entre comillas, en una celda, mientras Castillo aparece como el salvador de esos emprendimientos. Decime una cosa, ¿por qué siguen trabajando pibes en los talleres? Yo no quiero que los pibes trabajen en los talleres. Nosotros tampoco y por eso le estamos exigiendo a la justicia que intervino, que a la vez la felicitamos por haberse atrevido a intervenir en algo que hace muchos años se viene denunciando. Pero también le pedimos que repare a la sociedad y a los trabajadores los proteja, que no los vuelva a victimizar. Ya bastante los victimizaba Castillo pagándole dos pesos y esclavizándolo. Entonces, ahora garanticen el trabajo de esas cientos de miles de personas con una intervención estatal, con auditoría del INTI, garanticen que esas personas puedan trabajar en condiciones dignas. ¿Cómo es esta historia? Porque si no vamos a creer que aprovechan de destituir a la mafia de Castillo, pero para valorizar la importación china. Decime una cosa, ¿cómo puede ser que una familia traiga a otra familia? Está todo bien la inmigración, todos somos hijos de, 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 de. Pero digo, yo en esta misma pantalla denuncié el incendio de Quispe, ¿te acordás? Cuando toda la familia... Sí, sí, el taller de Luis Vial, el taller de la calle Paz. Murieron todos ahí adentro, de estos talleres hay miles, vos los conocés mejor. ¿Y cómo se hace? Hay miles. Bueno, a ver, nosotros presentamos dos proyectos de ley que los dos los está bloqueando concretamente el oficialismo. Uno que las marcas tengan por obligatoriedad auditarse en toda su cadena de valor, como se hace en Brasil, y aquella que no lo haga sea penalizada. Brasil lo hace. Exactamente, Brasil lo hace. Por ejemplo, en Brasil, descubrieron a Sara utilizando trabajo esclavo, la penalizaron, la obligaron a pagar una multa, la hicieron comparecer ante el Congreso, ¿sí? Y bueno, y además se publicó en la página oficial que esa marca utilizaba trabajo esclavo y que estaba penalizada. En la Argentina, a la misma marca, Sara, le encontramos 23 talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires, y todavía sigue vendiendo los shoppings como si fuera una marca top. Último consejo. Último consejo. Básicamente lo que estamos pidiendo es que la justicia, justicia no es solamente llevarse preso al mafioso, justicia reparar a la víctima. Y para reparar a las víctimas, en este caso, los cientos de miles de trabajadores quedan explotados fuera de convenio por el señor Castillo, ahora puedan trabajar bajo convenio y esto depende de la gobernadora Vidal, esto depende del fiscal y el juez interviniente, esto depende del intendente insabral de Loma de Zamora. Les pedimos que se pongan a trabajar para salvaguardar el trabajo en condiciones dignas de toda esa gente, porque si no vamos a pensar que están aprovechando un hecho delictivo para favorecer otro hecho delictivo, que es que entre la importación china a reventar el mercado interno y a fundir el trabajo argentino. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.